Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el honor de permitirme entrar a tu hogar para traerte un mensaje más sobre este tu programa Hablemos de tu Dolor. Hoy el tema es sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre la diferencia entre una isquemia cerebral y un derrame cerebral. Las dos cosas aparentan ser iguales, pero no lo es. La isquemia cerebral es aquella donde la persona sufre un pequeño trastorno a nivel central, a nivel de los capilares, la parte vascular cerebral, porque algún émbolo, alguna partícula de sangre que se haya coagulado, al pasar por la parte vascular se encuentra con una pequeña estrechez y ahí crea entonces un pequeño infarto o un pequeño isquemia, hay un trastorno. Usualmente ese tipo de condición se resuelve automáticamente, especialmente cuando hablamos de lo que se llama un transisquemic isquemic attack o un ataque isquémico transitorio, donde la parte se relaja, continúa la vascularización y no hay daño aparente. Claro, esa persona debe ser evaluada por su médico de cabecera o por algún especialista, algún neurólogo, algún especialista en el neurofisiólogo o neuroanatómico que tenga pleno y puro conocimiento de esa área, para evitar que esa persona en un futuro pueda desarrollar algún estado isquémico o algún daño más severo, que entonces tienda a crear un problema neurológico o neurofisiológico, donde empieza a crear problemas de incapacidades. La isquemia cerebral es bien frecuente. Usualmente vemos personas que el trastorno neuroemocional es de tal magnitud que cuando llega al estado isquémico ha sido provocado por ese estado neurofisiológico o neuroemocional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de estas personas que cuando pierden algo, van por un proceso de pérdida, ya bien sea que perdió un familiar, ya bien sea que se rompió su matrimonio, perdió un artículo, perdió su trabajo, ha caído en un problema económico que le provoca que caiga en un estado de extrema ansiedad y depresión. Ese estado de extrema ansiedad y depresión tiende a acumularse en la parte más cercana del cerebro. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Vamos al principio de cada programa donde yo les explico para que ustedes me puedan entender con mayor facilidad. Si venimos a la gráfica, vemos, hemos dicho que este es el cerebro que por medio de intercambios bioquímicos produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y ya los europeos demostraron que por ahí corre un equivalente a 120 a 130 voltios de corriente. De aquí sale toda una cablería eléctrica que va por todo nuestro cuerpo para llevar corriente eléctrica, si volvemos acá a otra gráfica, a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Si usted ve esto que está aquí, vemos esta cadena ganglionar que cuando usted la observa detenidamente da la impresión de que usted está viendo la caja de fusiles de su casa. Vemos aquí unos cables amarillos que son positivos que nosotros en la medicina le llamamos el sistema simpático y unos cables negativos, estos son estos verdes que están aquí, que nosotros le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En los casos isquémicos pasa lo siguiente, si venimos aquí a la parte de arriba, en el momento en que se produce corriente eléctrica, usualmente se crean unos áreas de tensión en esta área que está aquí. Esta área que está aquí tiene una serie de ganglios que en el momento en que la corriente se produce, que trata de pasar hacia su trayectoria normal, se encuentra con ese bloqueo y parte de la corriente regresa al cerebro en feedback, aumentando la cantidad de corriente a nivel interacranial, provocando entonces que haya un problema de dolor de cabeza, puede producir migraña, mareo, vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides, puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer, puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimientos involuntarios sin ser epilépticos. ¿Qué sucede? En el momento en que la persona se encuentra con un bloqueo en esta área, esa corriente al momento de subir crea un cambio brusco de presión, tanto eléctrica como vascular, provocando entonces que se creen esos pequeños infartos. Esa área provocada por alguna tensión emocional es donde nosotros, en el momento en que nosotros atendemos al paciente, tenemos que indagar qué fue lo que realmente sucedió. La palabra de Dios nos habla de esto de un principio. Dice claramente, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, usted puede coger coraje, usted puede airarse, usted puede tener un mal momento, pero mire, no se quede con eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted se queda con esa situación y la lleva a la cama y se queda dormido con esa situación, ese problema tarde que temprano va a estar trabajando en su subconsciente. Esto va a estar subiendo y bajando, provocando entonces que usted tenga severas presiones mientras duerme y por eso es que el 80% de los problemas isquémicos son producidos durante la noche mientras la persona está durmiendo. Los ataques transitorios, isquémicos transitorios, los transisquémicos ataques, la persona ni cuenta se da. Cuando está despierto, la persona puede darse cuenta que de momento como que sintió un mareito, como que de momento trató de decir algo y como que la lengua le pesó un poquito, pero luego pudo decirlo. También puede presentar la reacción de que de momento como que la visión se le pone un poco borrosa o tiende a crear un problema de que como que pierde el balance, pero como pasa tan rápido ni cuenta se da y tampoco le da importancia. Tenga cuidado. Porque esos son los pequeños principios, las primeras señales. Es donde se levanta la banderita de que usted tiene que acudir a un compañero médico para que haga una evaluación precisa para evitar que entonces usted pueda desarrollar ese estado isquémico. O peor aún, que usted esté tirando pequeños microinfartos y vaya después a terminar a un derrame cerebral. Pero vámonos a pausa y regresamos inmediatamente.